Angelito, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Salud? ¿Todo bien? Sí, bien. Bien, gracias a Dios. Sin problema. Angelito, ni en sus más febriles sueños usted puede imaginar tanta fantasía, ¿no? Hay clubes en el cual un futbolista llega y se agranda y sale todo ese talento que estaba íntimamente escondido, ¿no? Como el caso de León. León es el equipo de su vida en México. Pues sí, la verdad que ha sido una estadía muy agradable, muy bonita, donde quizás estoy viviendo momentos parecidos a los que tuve en Emelec, así que bueno, los estoy disfrutando mucho. Obviamente quiero poder consolidarlo con un título para el club que sería lo más ideal. ¿A qué se debe que usted siempre sea en la tabla de goleo? Porque usted ha sido un asistente goleador, por supuesto en los clases, conmemorable, pero en México es difícil. Las defensas son muy rígidas, hay mucha simetría, se juega de manera diferente, se controlan mucho los atacantes, pero usted en este León ha sido una anguila, difícil de sostener. Debido al trabajo, a la constancia, yo creo que a medida que van pasando los años uno se va poniendo objetivos y pues la verdad ha sido muy importante para mí ir afianzándome en marcar goles, en asistir. Y yo creo que eso te va como gustando, te va encariñando más a medida que van pasando los partidos y empiezas a marcar seguido. Yo creo que eso hace que uno tenga esa ambición de querer siempre anotar no solamente uno, por momentos dos, o en algún momento quizás me gustaría marcar tres goles que todavía no lo he podido conseguir. Pero tengo eso, eso cada día me pongo como objetivo, poder llenar todas esas expectativas y cumplirlas. Hay una palabra de Miller que se le preguntó alguna vez, ¿y Ángel puede jugar fuera? Dice sí. ¿Cómo? Dice, en cualquier equipo va a ser figura. ¿Se acuerda cuando dijo Miller aquello? Si va a México triunfa. Sí, si viene de parte de él, que es una persona también que sabe lo que es el fútbol, sabe lo que uno siente dentro de una cancha, la verdad que me siento muy halagado de parte de él recibir un comentario de esa magnitud. ¿Quién es su socio complementario? Es León, algunos he visto a sus socios, se conocen de memoria, sin un cerebro, cuatro pies. La verdad me he entendido muy bien con el Chapito. El Chapito Montes es un jugador diferente que siempre uno tiene que seguir la secuencia de la jugada y por momentos esperar lo inesperado de él. La verdad que es un jugador diferente que tiene el talento ahí y siempre te mete una pelota de gol, así que uno tiene que estar preparado para cuando él la tenga en mente tratar de aprovecharlo. Cuando usted mira ecuatorianos, especialmente cuando mira los cholos de Tijuana, ¿qué siente usted? Los compañeros, los aliados de siempre, ahora somos rivales. En la cancha, si hay que chocar, mete, yo sé que usted mete. ¿Pero se siente algo extraño? ¿Se mueve algo por dentro? Sí, porque más allá de haber sido compañeros, se hizo una bonita relación de amistad y obviamente uno tiene ese deseo de en algún momento poder juntarse nuevamente, poder compartir camerinos, volver a tener sociedades dentro de una cancha. Yo creo que eso es lo que todos deseamos. Ustedes se hablan por teléfono los ecuatorianos. ¿Usted con quién habla más? Sí, me comunico. Quizás no muy seguido, pero con Gabriel, con Gaibor, con Miller, con el Cuco también, cuando llegó acá a México. Ahora le hablé también a Borja, por ahí me puedo olvidar de algún que otro, con Engner también. Sí, la mayoría con Renato. Me ha tocado también hablar, así que bueno, trato de, quizás no todos los días, pero en algún momento sí, algún mensaje yo creo que siempre es positivo saber que estamos ahí para cualquier cosa. ¿Por qué se ató mejor a León? ¿Cuál fue el espíritu del grupo, la confianza en el entrenador, la hinchada? ¿Qué influyó para que usted desarrolle todo lo que tenemos conocimiento que puede dar? La continuidad. Siempre yo destaco y resalto eso, que todo futbolista, todo jugador necesita, más allá de la oportunidad, darle seguidillas de partido, continuidad. Yo creo que eso es fundamental. Más si viene de un técnico que ha jugado mucho al fútbol y que tiene conocimiento de lo que siente un jugador dentro de la cancha, yo creo que eso es lo más valioso, lo más importante que podemos tener nosotros. Y debido a lo que menciono, yo creo que se da ese buen momento, esa buena llegada acá al club y la verdad que me acogieron de una manera muy especial, muy importante y yo creo que estoy retribuyendo todo eso que me brindaron en confianza. Prácticamente, ¿cuánto creció? El técnico le dijo, tienes que atacar entre la tercera central, abrirte demasiado, cerrarte más. ¿Cuáles fueron las indicaciones? Mucho, mucho. No solamente acá en León, en Cruz Azul también, el tema de la marca, el tener obligaciones también en defensa. Y después, quizás el saber ubicarse mejor dentro de la cancha, moverse y saber en qué momento hacer los movimientos. Yo creo que eso uno lo va adquiriendo día a día, personas que se preocupan por uno en querer ayudarlo y que uno siga creciendo. Como usted menciona, el tema de por ahí, el ubicarse detrás de la línea de los cinco, siempre estar entre líneas, perfilado para atacar. Yo creo que todas esas cosas uno ha ido sumando y me han servido mucho. Se lo recuerda mucho acá a usted, como se lo va a recordar en México, por esos goles maravillosos que hace. Como un goleador de clásico. Pero hay una cosa muy buena, que los Inter y el Barcelona no le tienen bronca, ¿no? Porque usted nunca festejó con sorna, con ironía. La gente le tiene respeto. Le hacía goles, pero le tienen respeto. No todos, seguramente no todos, porque obviamente queda ese sabor, ¿no? De siempre el clásico rival, de haber perdido partidos especiales, el tema de las finales. Pero como menciona, siempre con el respeto, sabiendo que uno defiende a su club. Como todos conocen, soy una persona educada, que no me gusta estar en boca de nadie. Siempre trato de ganarme el respeto por lo que hago dentro de la cancha. Y pues uno defiende a su equipo. Siempre lo repito, si en algún momento quizás hubiera sido todo lo contrario, hubiera hecho lo mismo por Barcelona. Pero bueno, le doy gracias a Dios, gracias a mi padre, que me enseñó a hacer azul. Que soy bien melecista y la verdad que tenía que defender los colores de Melea a muerte. Y yo creo que eso es lo que pude hacer. ¿Cuál partido contra Barcelona, estos clásicos, que quedan marcados a fuego? ¿Se recuerda más? ¿Cuál? Uno que parecía imposible llegar al gol, imposible ganar, imposible doblar la mano al destino. ¿Cuál se recuerda? El último clásico, en el cual ellos llegaban en un mejor momento. Pues nosotros teníamos muy pocas posibilidades de llegar allá y de ganar el partido. Ya todos conocen que ellos, con un resultado positivo, salían campeones. Y la verdad que yo venía de una lesión también, la recuerdo muy bien. Y sentía quizás ese temor de no poder llegar a conseguir esos puntos que nos permitan a nosotros seguir disfrutando de lo que ya habíamos alcanzado antes, de la final. Yo creo que en ese partido, la verdad, se nos dio todo a nuestro favor. El último que ganamos, si no me equivoco, 2 a 1 en el Monumental. Cruyff, ¿se ha contactado con usted? Porque usted es un número puesto en la selección. Jordi, ¿se ha contactado con usted? Sí, tuve una conversación. Había la posibilidad de integrar nuevamente la selección. Y bueno, quizás se conversó poco, pero bueno, había la intención. Y la verdad, estaba muy ilusionado de nuevamente llegar y ponerme la camiseta de la selección. Pero bueno, hay que, ahora yo creo que eso pasa a un segundo plano. Y únicamente pensamos en poder revertir todas estas cosas y que todo vuelva a la normalidad. ¿Se ve jugando en México hasta el final de su carrera? ¿O ha tenido oportunidad para mandarse a mudar a otro lado? No, opciones siempre salen. Bueno, la idea es estar en un lugar donde uno se sienta bien, donde la familia también esté cómoda. Y la verdad, acá en León hemos encontrado un lugar muy agradable, donde las cosas nos han salido muy bien. Y estamos muy felices. Le damos gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Pero tampoco podemos descartar nada. Uno siempre está abierto a escuchar alguna propuesta y pues yo creo que se la analiza, ¿no? ¿Estuvo a punto de volver al Ecuador en algún momento, antes de llegar a León? ¿Puede terminar su carrera en Belén? Hubo conversaciones, pero así mismo sabía que no era todavía el momento para poder volver. Estaba con mucha seguridad de que podía seguir mostrándome el fútbol acá. Y la verdad, hasta el momento no me equivoqué. Estamos haciendo un gran trabajo. Esperamos conseguir lo que mencioné del título. Y si en algún momento se da la oportunidad de poder regresar, que sea MLE. Es lo que más quiero. Y si no, pues tratar de cerrar una carrera muy bonita que me ha tocado vivir acá en México. Angelito, muchas gracias. Y seguimos en contacto. De nada. Muy amable. Gracias a ustedes.